Gracias. ¿No hay luz para qué? Muy bien. Bien, Patricia, ¿ya terminaste de copiar la parte de arriba? Estoy perdido. ¿Cómo perdido? Te perdí. En sí. En sí. En sí. En sí. En sí. A ver, según singular o plural, acá. Ya pasé eso. A ver, ¿qué fue lo último que copiaste? ¿Esto de acá? ¿Esto de acá? ¿Esto de acá? Por favor. Por favor. Y por favor, Kayla Tixey, enciende tu cámara. Gracias. 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 ¿Definir? ¿Definir? ¿Aquí? Ay, otra vez me perdí. No pasa nada. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí puedo subir un poquito, porque no voy todavía ahí. ¿Qué pasa? Arriba de esto no hay nada. Literalmente, no hay nada. Por eso lo puse ahí. Profe, ¿le puede pegar, o sea, como un poquito más a la pantalla, por favor? ¿A qué te refieres con pegarle un poco más a la pantalla? Agrandarle. Ah, ya, ya. A ver, denme entonces un segundo y ya lo hago. ¿Mejor? Yes. Muy bien. Gracias. 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 Puede bajar un poquito Ya lo he dicho, no puedo hacerlo hasta que las personas no copien De igual forma, oigan bien, nos quedan menos de 10 minutos en el Zoom Más que se tarda en Cárdenas, Ruby, por favor, enciende la cámara Mientras más se vayan a tardar, van a tener que copiar el resto del documento como tarea Tomarle foto y mandarlo al grupo Así que ya saben, las personas que se tarden van a tener que copiar el documento Lo que les haya faltado del documento Tomarle foto y mandarla al grupo como tarea Y les copiaron todo ¿Llega o falta? A ver, ¿quieren que les enseñe un momento el documento? 10 Muy bien, entonces ya se los voy a enseñar El documento es todo esto Ok, todo este es el documento Y van por acá 13 18 20 12 18 19 19 Gracias. Las personas que vayan terminando de copiar deben de alzar la mano en el Zoom, que no se les olvide. Ya saben, mientras más se tarden en copiar, más van a tener para escribir en la casa como tarea. Gracias. También hace poquito, y se los cuento aquí porque yo soy bien sismosa, me sacaron cuatro muelas. ¿Por qué? Porque son las muelas del juicio y esas hay que sacárselas. Entonces, yo como soy una persona adulta y fuerte, fui al odontólogo a que me sacaron las muelas y pasé como una semana llorando después. Entonces, puedes levantar la mano en el Zoom. Era de hacerse sacar de una en una para que no sienta tanto dolor. Yo me saqué las cuatro al mismo tiempo porque yo digo, mejor sufrir todo ese dolor de una vez que sufrirlo cuatro veces. ¿Y no le pusieron anestesia? Sí, sí me pusieron. Por eso me dolió. Se le dolió de la que le echaron. No me dolió cuando me la sacaron, pero me dolió después. ¿Qué le dolió de la anestesia o después de que me sacaran las cuatro muelas? Ahí ya me empezó a doler bastante. Pero yo estoy chévere porque soy una persona fuerte. Y yo estoy bien feliz de que me las sacaran. ¿Qué le dolió? Gracias. 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 Muy bien, nos quedan dos minutos en el Zoom para que acabe la clase. Les voy a bajar un poquito más, solo para ver si pueden copiar eso. Teacher, ¿sí? No sé si puede alzar un poquito más, me quedé en la excepción en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!